Gobernador, por la mañana la delegada Indira Vizcaíno hablaba sobre el tema de la acción militar y ella proponía una consulta pública a nivel estatal para definir lo que sería el destino de este predio, obviamente que abarcara también incluso Manzanillo, por ser un terreno que es de todos los colimenses. ¿El gobierno estatal estaría de acuerdo en apoyar un tema como este, una consulta popular respecto de esto? A ver, existe una Comisión Ciudadana que está decretada, es decir, existe por decreto y esto nos deja muy claro que es una postura, una posición del gobierno del Estado de que el destino final de este predio se determine con una amplia participación ciudadana. El que se haga una consulta a nivel estatal, yo creo que no está mal, es una buena idea, pero entonces tendríamos que definir antes qué vamos a hacer con la comisión que existe por decreto. Si esta comisión ya declararon que no van a hacer nada, que ellos no quieren el compromiso, habría que disolverla, desaparecer el decreto y entonces dar paso a una nueva metodología que bien pudiera ser la consulta a nivel estatal. O bien que sea esta comisión que existe por decreto, quien haga propia esa nueva metodología y que sean ellos los que hagan la consulta ciudadana. Yo dije muy claro que yo renunciaba a decidir qué hacer, no lo tengo que hacer como gobernador, pero también como ciudadano, y que desean los ciudadanos que digan qué es lo que tenemos que hacer con ese terreno. Es algo muy valioso, es algo muy importante, es algo que no vamos a tener una segunda oportunidad, que no podemos equivocarnos y cometemos un error, no lo vamos a poder revertir, no lo vamos a hacer con eso. Entonces, todos debemos asumir la responsabilidad de qué hacer como se va. En el tema, ha salido también a colación lo que es el mantenimiento de este predio, ¿en qué condiciones está ahorita? ¿Ustedes como gobierno están apoyando en el tema de mantener el espacio? ¿Cómo es el trabajo de la comisión? Bueno, están de manera temporal, quiero enfatizar que es de manera temporal, algunas oficinas gubernamentales del gobierno estatal. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por tratar de mantenerlo en las mejores condiciones posibles, pero en el decreto también dice que cualquier decisión final que se tome de destino de ese predio debe de incorporar esquemas de autosustentabilidad para que no recaiga en el presupuesto estatal para toda la vida el darle mantenimiento a este predio. Debe de haber algún mecanismo que genere los recursos para que el terreno esté en las condiciones más adecuadas. ¿Cuánto es el tema que veo hoy? ¿Qué tareas lleva usted para las dependencias y áreas correspondientes en el gobierno del Estado sobre este tema de transparencia? Bueno, en primer lugar es una cooperación total, en segundo lugar es corregir todos aquellos elementos informativos en los cuales no aparezca el semáforo o aparezca en la alerta roja o amarilla. Tener toda la información disponible y a la mano, no solamente de cómo vamos con Lima para la construcción de las alertas, sino para cualquier ciudadano que las haga. Nada más para terminar el tema de la zona militar, ¿en qué lapso se visualiza una decisión en los trabajos de esta comisión? ¿Hay alguna fecha estimada? No hay una fecha fatal establecida en el decreto. En el sentido estricto, la comisión se debe tomar todo el tiempo que considere necesario. Entiendo que tienen una metodología que consta de cinco etapas o cinco fases y ya van muy avanzados, deben ir en la fase 3 o la fase 4. Es cuestión de que sea la propia comisión quien dé un reporte de cómo va en la ejecución del decreto y de para cuándo pudiera ya estar presentándonos a todos lo que esa comisión propone para, insisto, gestión final de este terreno. Perfecto. Gracias.